Durante los últimos días en el municipio de Sonzón se presentaron dos hechos violentos, donde resultaron una persona muerta y dos más heridas. El primero de estos casos se presentó el día viernes 30 de noviembre en la vereda Hidalgo del corregimiento Alto de Sabana, en el cual un menor de edad perdió la vida. Nos ponen en conocimiento que un menor de edad había sido sacado a la fuerza de un vehículo de transporte público, en ese sentido una escalera por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes a la fuerza lo usaron a la motocicleta y posteriormente se dirigen por el sector de la vereda hacia abajo. Se alerta al personal de la estación de policía, quienes en coordinación con el personal del ejército nacional nos dirigimos hacia ese sector, puntualmente vereda Hidalgo, donde después de hacer el registro por el sector, se logra ubicar el cuerpo sin vida de un menor de 10 años, quien presentaba impactos con arma de juego, lo que le produjo el deceso como tal. El otro hecho violento ocurrió el día lunes 3 de diciembre en zona urbana del municipio. En el sector de la carrera séptima con calle 10, al interior de un taller de servicio de motocicletas, donde una persona agrede físicamente con arma de fuego a dos sujetos que se encuentran en el interior de la misma, los cuales resultan heridos, uno de los cuales presenta heridas en el brazo derecho y pierna derecha, producto de los disparos. La otra persona presentaba un impacto en el abdomen y uno en la pierna derecha también, quienes fueron atendidos y fueron trasladados de manera inmediata al hospital del municipio de Sonzón, donde se le prestaron los primeros auxilios y posteriormente fueron remitidos a hospitales de más nivel por la complejidad de las heridas, especialmente la persona que tenía el impacto en el sector del abdomen. Ambos casos son motivo de investigación por parte de la Policía Judicial del municipio. La Policía Judicial del municipio